bueno raza buenas tardes aquí estamos en otro vídeo ya del árbol retiramos acá estamos empezando a pedacear a trocearlos y ahí le vamos a estar poniendo el vídeo la motosierra es una 292 pequeña pero muy buena lo más importante de una motosierra es la cadena y lo tenemos bien afilada y vamos a continuar Ah I I I I I I I ¡Gracias! 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 ¡Aceite! Especial para abajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Wow. Okay. That's good. Yep. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 también le estaré poniendo cositas de todo lo que hago entonces muchas gracias siempre que los bendiga cuídense mucho muchas gracias por estar pendiente de los vídeos cuídense mucho y hasta el próximo vídeo que pasan los bonitos